Si eres artista, formas parte de una banda, eres manager y manager, a fin de cuentas, si tienes un proyecto musical en tus manos, tienes que ver este vídeo, porque te voy a explicar de manera muy visual y descriptiva cómo, poniéndote el ejemplo de un río, simplemente un río, tú vas a llegar a entender de qué manera y cuáles son las tres capas o tres fases y procesos en los que tienes que poner el 80% de tu esfuerzo para gestionar un proyecto musical y conseguir resultados. Así que, si estás preparado, vamos. Imagínate que hay un río con dos orillas diferentes. Aquí tenemos una, el río, y aquí tenemos otra. Es un río muy caudaloso, que para cruzarlo hay que buscar fórmulas. En esta orilla de la izquierda tenemos la parte creativa. ¿Y cuál es la parte creativa? Pues esa es la parte que le gusta, por ejemplo, al artista. El artista se siente cómodo en la faceta creativa y cuando se le hablan de temas más técnicos comienza a incomodarse. Pero sí que es cierto que tú, como artista, tienes que atravesar el desierto desempeñando las funciones que tengas que desempeñar. Si no tienes equipo porque estás comenzando, pues tendrás que trabajar tú también los aspectos más estratégicos, más técnicos, más de visibilidad, hasta conseguir datos que demuestren que tu proyecto, que tu propuesta musical está siendo validada, que está siendo bien aceptada por el público. Entonces, en esta parte creativa tenemos la composición musical, la producción. Cuando trabajamos la marca artística es algo bonito, ¿no? De identificar cuáles son nuestros atributos, cuál es nuestro verdadero ADN para luego poderlo llevar al público, cuál es el nicho de mercado que nosotros queremos abanderar y atacar, cuál es ese punto de diferenciación que tenemos y que debemos hacer brillar. Luego tenemos la otra parte de la orilla, que es la orilla del negocio, la orilla del business de la música, ¿no? Y ahí es donde muchos artistas que están, bueno, artistas emergentes, independientes, piensan que esto no va con ellos, ¿no? Y bueno, ya vendrá un manager, ya vendrá un manager a por mí y hará todo esto y ahí se van los años, se fuman, bueno, pues caen los años que no nos damos ni cuenta y conseguimos cero propósito en este aspecto. ¿Por qué? Pues porque, como bien digo, si estás en una fase de crecimiento, tú tienes que abarcar lo que puedas. Evidentemente, si tienes ya a un manager o a un manager contigo, gente que te ayude y que aporte desde el minuto uno, pues es estupendo, pero lo normal es que la gente no se sume a tu propuesta hasta que no demuestres que la propuesta ya tiene, puedas demostrar con hechos que es viable, ¿no? Y en esta orilla del business, pues están los conciertos, las experiencias que se hacen a través de la venta de unos tickets, la negociación con una compañía disquera, discográfica, los festivales, el streaming, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, aquí falta algo, aquí para completar este puzzle falta algo, un puente que me lleve de un lado a otro, porque ambas orillas se necesitan. Necesitamos un brazo que le dé coherencia a la parte creativa para que esta parte creativa se convierta en negocio. Un proyecto musical tiene que pensar en el negocio casi desde el minuto uno. O sea, tú tienes que pensar que como artista o si eres gestor musical, esto se tiene que convertir en negocio. Si no es un hobby y si es un hobby, pues no llegará a ninguna parte más allá de tus amigos y de tu gente, ¿no? Entonces, el puente que vamos a trazar es la visibilidad y esto es lo que marca la diferencia en cualquier propuesta musical. El negocio llega cuando has trabajado la visibilidad, cuando ya demuestras con visibilidad que tu propuesta está siendo aceptada. De verdad, es la manera más fácil de explicaros dónde tenéis que poner el foco. Buenas canciones, visibilidad y luego acciones que demuestren que tu propuesta musical está siendo aceptada y validada por tu público. ¡Gracias!